A esta hora vamos a hablar de avance, vamos a hablar de cómo la ciencia avanza y nos da cada día mayores esperanzas. No todo es COVID, no todo son las cepas del COVID-19, no. Y venimos desde que comenzó la pandemia conversándolo en distintas áreas, sobre todo en cáncer, precisamente, hablando de la importancia de no permitir, aún con la pandemia, aún con los temores, aún con el miedo y con todo el proceso, no permitir el dejar pasar las detecciones tempranas, porque un diagnóstico temprano es justamente lo único que nos va a decir que cáncer no es igual a muerte. El continuar con los tratamientos, aquellos que ya tienen diagnóstico también. Y hemos hablado mucho, y justamente el cáncer de mama, que sigue siendo además una causa tan difícil y que aún con tantos avances, pues todavía se nos van tantas mujeres, con tantos avances, tenemos tantas luchadoras. Yo que llevo adelante, pues, a nuestras fundaciones en Venezuela, Cero Salud, y todo el trabajo que se hace. Es tan difícil la sociedad anticancerosa de Venezuela, cuando yo pueda encontrarme, con algo como lo que les voy a presentar, con la doctora Andreina Maya, que está con nosotros, médico radiólogo, ella es especialista además en todo lo que tiene que ver con imágenes mamarias. Ella es actualmente parte del equipo de Sonocine, y ya vamos a conocer de qué se trata, que para toda Latinoamérica la compañía Sonocine viene a traernos, de manera exclusiva, esta nueva tecnología para detectar el cáncer mamario. Y además, ya va a estar próximamente, en apenas un par de semanas, en nuestra Caracas. Queridísima doctora, qué honor saludarte esta mañana. Gracias por atendernos para Venezuela y para el mundo, porque la radio es global, y nos escuchamos de cualquier dispositivo móvil, nuestra señal Boom Radio, también en los Estados Unidos, para toda habla hispana. Muchísimas gracias, el honor es para mí, gracias por este espacio, gracias por permitir difundir información tan importante para todas las mujeres. Pues sí, es una tecnología la más innovadora para detección precoz. Si bien la mamografía sigue siendo el método ideal para el diagnóstico de cáncer de mama, la mamografía tiene una limitante, que es que la mamografía no ve bien en mama densa. ¿Qué quiero decir con mama densa? La mama está compuesta de grasa y tejido mamario. Una mama densa es la que tiene mucho más tejido mamario que grasa, y el tejido mamario en mamografía se ve blanco, y el cáncer de mama también. Entonces, se solapan las imágenes y perdemos cánceres menores de un centímetro, que son los que se pueden curar. El ultrasonido, los más pequeños, los curables. El ultrasonido, sin embargo, se sigue viendo el tejido mamario blanco, pero el cáncer se ve negro, entonces es muy fácil detectarlo. ¿Qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a hacer ultrasonido a mano alzada, el que nos mandan después de la mamografía. Ese método es operador dependiente, depende de que el médico esté entrenado, y no todos los que hacen ultrasonido de mama son médicos entrenados en imágenes, dependen de la experiencia de quién se entrena, depende de factores tan tontos como que una paciente te habla y voltees y pierdas una imagen de dos milímetros, o depende del estado de cansancio de un médico, porque somos humanos y también nos cansamos. Entonces, un médico radiólogo americano llamado Dr. Kelly creó esta automatización de ese método que funciona para ver cáncer. ¿Cómo se dio cuenta que el ultrasonido era efectivo, pero no a mano alzada? Cuando nosotros hacemos resonancias magnéticas, vemos lesiones de dos milímetros. Por localizaciones y medidas, vamos a ultrasonido a mano alzada y los encontramos. Entonces, ¿qué pasaba con ese primer ultrasonido que hacíamos que no lo veíamos? El error humano. Entonces, él ideó, junto a Ingeniería Biomédica, hacer una mano, una mano robótica que tiene un software que no solo hace la adquisición perfecta de todo el tejido mamario, axilas y áreas de extensión de la mama, sino que transforma de tres mil a cinco mil imágenes en un video. Entonces, el médico radiólogo no solo tiene una foto, la que normalmente nos dan como cuando las mujeres están embarazadas y te dan una fotito, sino que tienes el video de la totalidad de las imágenes de la mama. Ese video es reproducible, lo puedes ver las veces que sea necesario, puedes retroceder, adelantar, hacer mediciones, localizar las lesiones para hacerle al cirujano más fácil entender dónde está localizada la lesión y es un método indoloro, sin compresión, no tiene radiación y es tan efectivo. Esto nos cambia la visión completa de hasta ahora, donde hemos estado enfocados, que además nos dedicamos a esta área como comunicadores y también además como embajadores, que somos voz de tantas fundaciones, de tantas causas en esta área justamente, y de los médicos, ojo, la campaña también va a cambiar por completo ahora, ya no será solo la mamografía, ahora, ¿cuándo tendremos acceso a este tipo de máquinas, este software, como tú dices, tan moderno, tan específico, que además me dejó impresionado lo que tú dices, que es un equipo muy práctico y que no requiere además ni siquiera, como decir, un espacio o una dedicación exclusiva a él, ni tampoco un espacio, es tremendo. ¿Cómo saber que esto de verdad vaya a tomar rápido rienda? Esperemos que tome rápido riendas, porque yo como médico radiólogo y todos los médicos radiólogos somos muy escépticos a la hora de innovación, porque hay muchas máquinas nuevas que la verdad no funcionan para detección. Cuando yo conozco el equipo, tengo ahí mis dudas, hasta que yo lo utilicé como médico, como operadora del equipo, me di cuenta de las ventajas y realmente ahora se está cambiando la manera de hacer o de empezar el seguimiento de las mujeres. Sigue siendo la mamografía el método ideal para la pesquisa en mayores de 40 años. Lo importante de Sonocine es que podemos evaluar a las mujeres menores de 40. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué no se hace mamografía en mujer joven? Porque tienen la mama densa. Entonces la mamografía de 80% de sensibilidad de detección baja a 20. Entonces esas mujeres jóvenes se nos están muriendo. Está aumentando la tasa de mortalidad en los pacientes jóvenes. De hecho, Venezuela... Empezamos la mamografía a los 35 porque nuestra tasa de mortalidad en mujer joven es mayor que en otros países. Entonces se llegó a un consenso en la Sociedad Venezolana de Mastología y empezamos a hacer la pesquisa. Pero yo he tenido pacientes de 33 años embarazadas con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque no hay un protocolo establecido para esta mujer joven. Es lo que se necesita establecer y con Sonocine se puede lograr. Porque al detectar una lesión... Quiero aclarar qué bueno atajar lo que dijiste y me disculpa, doctora. Y para aquellos que nos sintonizan en este momento, estamos con la doctora Andreina Amaya, médico, radiólogo, conversando de esta nueva tecnología ya con distribución en Latinoamérica, pero además importante en un par de semanas en Venezuela. De hecho, en enero la doctora va a estar visitándonos durante una semana y va a hacer la presentación oficial de esta moderna máquina para detectar el cáncer mamario. Pero algo que quiero dejar claro para que no existan confusiones, como venía yo comentando que ya hay ahora la mamografía, no va a sustituir a la mamografía. Esto va a ir mucho más profundo para detectar el cáncer más pequeño. En su estadio más temprano, que usted bien lo decía, es cuando realmente el tratamiento es totalmente efectivo y sabemos la reacción. Y justamente para más jóvenes que tanta preocupación había, ¿no? Porque después de los 40, pues todas estamos tranquilas. Todavía después de los 35, la mamografía, ¿verdad? En Venezuela. Todavía, en Venezuela, que uno se la hace. Yo me la hago desde esa edad, imagínese. Exacto. Claro, por un tema también de predicar con el ejemplo. Exacto. Porque yo relación directa en mi familia con mujeres con cáncer de mamá, no, bueno, sí falleció mi tía política por cáncer de mamá y de ahí arranqué yo esta campaña tan fuerte hace más de 25 años por un dolor tan fuerte como ese, ¿no? Con la pérdida de ser tan amado. Y aunque no es relación directa sanguínea, pues yo siempre quise estar pendiente y llevar el ejemplo a través de lo que yo hacía, ¿no? De los 35. Pero eso lo estamos haciendo en Venezuela desde ahora. Además, venimos comentándolo, doctora. Me gustaría que también pusiera un poco usted el foco en esa prevención de la mano, esta tecnología e invitar ya a todos donde próximamente lo vamos a tener en Caracas, Venezuela. Que además me comprometo que vamos a estar ahí en vivo con ustedes. Me alegro. Fíjate. Yo lo digo en palabras sencillas. Sonocine no sustituye a la mamografía, pero ve donde la mamografía no puede ver. ¿En quiénes no puede ver bien la mamografía? Paciente con mama densa y paciente con implante mamario. Cuando se hace una mamografía con implantes mamarios, se pierde el 25% del tejido mamario. Y eso la mujer no lo sabe. Dejamos de ver 25% y en ese 25% puede haber un cáncer. Y la paciente con mama densa no sabe que tiene mama densa si no se lo dice la mamografía. Y si tú eres joven y no te toca mamografía, no sabe si tiene. Resulta que el 50% de las mujeres tenemos mama densa. Es una cifra importante. Y el 70% de los cánceres se dan en mama densa. Entonces son cifras muy grandes de las que desconocen la mayoría de la población y que tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo. Y si antes yo, joven, no pude conocer cómo era mi tipo de tejido mamario porque no me tocaba mamografía, ahora con esta tecnología lo voy a conocer. Esta tecnología estará de la mano de Sonolife, el primer centro privado de ultrasonido robótico de mama. Y abrirá en Caracas, en el Centro Comercial Terras Plaza. Pueden seguir sus redes porque ellos están poniendo todos los días información. El Instagram es sonolife.ve. Sonolife, vamos a repetirle, sonolife. L-I-F-E-V. Correcto. Piso o punto, no, punto ve, es cierto, punto ve. El mío, pero... Es el centro robótico. ¿El suyo, doctora? Yo puedo atenderlos ante cualquier duda, doctora Sonocine, para que sea facilito de recordar. Y tenemos... La palabra completa, doctora Sonocine. Corrido. Y el de la empresa que está distribuyendo el robot es Eurolatina Medical. Esa es nuestra... Importante porque seguramente acá nos están escuchando distintos médicos, médicos, clínicas, laboratorios, gente que también quiere invertir, gente que quiere seguir creciendo en su centro y poder dar la mejor tecnología, porque estoy convencida de que todo aquel que está trabajando con la medicina quiere dar lo mejor, así que seguro van a querer, así que repito. Otra cosa, otra cosa que le encanta... Sonocine.eurolatina, perdón para que no se me vayan. Eurolatina Medical. Eurolatina Medical. Eurolatina Medical. Es la distribuidora. Y otro punto importante es que es un estudio rápido. En 20 minutos la paciente está... Yo iba a preguntar eso. Es una vestida y con el... Doloroso. Cero dolor porque es un ultrasonido normal. No hay dolor, no hay compresión, no hay inyecciones de material de contraste como en resonancia, no hay radiación. O sea, tiene todas las ventajas de un ultrasonido normal a la que se le toma, que es un método automatizado que nunca se va a equivocar. No, no, no. Yo me lo tengo que hacer y además conversarlo con las mujeres con la experiencia personal. Claro que sí. Mire, doctora, para finalizar, porque el tiempo se me agota, me encantaría... Bueno, estamos en Navidad. Sin duda alguna un mensaje a todos en este tiempo. Y cuando hablamos de una médico que pueda hablarnos de lo que es la Navidad y lo que es la salud, creo que es muy importante. Y a todos por el tema del cáncer de mama. Creo que no es solo octubre, como siempre lo digo. El mes rostado es ese, pero es todos los días que hay que estar con el foco puesto. Y a propósito, que venimos hablando que cada vez son más jóvenes. ¿Qué recomendación da? Así que aquí le dejo tres mensajes. Mi recomendación es chequéense de la mejor manera posible y con los métodos acordes a tu edad. Recordar que la mamografía no lo ve todo. Y ahora contamos con tecnología que puede salvar vidas. Y bueno, en estas épocas decembrinas, agradecimiento es mi palabra favorita. Yo por cuestiones personales tuve que emigrar de mi país y Dios me puso en el camino el robot. Y creo que es una ventaja que mi país, Venezuela, sea el primero que cuente con la tecnología, porque en nuestro país están los mejores médicos, sin duda. No, sin duda. Feliz Navidad, doctora. Lo mejor. Un abrazo muy grande. Nos vemos en enero, te espero. Nos vemos en enero, claro que sí. Lo vemos en enero con la máquina, con el sonolive. Aquí colocamos toda la información. Lo veo en los estudios. Identificamos. Esto es ciencia, esto es periodismo, pero esto es crecer juntos como comunidad. Y esto es buscar que cada día, digamos, que la enfermedad no venza la vida. Ninguna. No solamente es COVID-19. Ninguna que venza la vida. Teniendo la información en medicina, eso da la prevención. ¿Verdad que sí, doctora? Un abrazo. Feliz Navidad. Chao. Regada entrega. Es una presentación publicitaria de Digital. El mundo se hizo digital. Y lo digital es Digital. Digital, del Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes, pensamos en tu salud. De Hispana, de Seguros, cerca, muy cerca de ti. Gracias al equipo de PIT Servicios, Protocolo y Transporte Caracas, Venezuela. A nombre de Respira Libre, el Centro Respira Libre. Spot Hill, Medicina Alternativa, Cambios de Hábitos, arroba Spot Hill VE. Gracias al Centro Wall Street English para hablar inglés online o presencial.